Pero bueno. Una casa paranormal. Si no hablas con nadie, nadie te habla. No, yo lo que te iba a decir es que cuando uno es chiquito, en la secundaria sí puede pasar. ¿Hay equipo para encontrar fantasmas? ¡No! ¡Los dos! ¿Qué es esto, famos boias? No, es el otro juego. Sí, estos mapas los vi en el otro juego. Hay otro de estos que es parecido a la famofobia. Obsidio, ¿no? ¿Puede ser? ¡Qué rico! Pidió con albóndiga. Me encantan. Y ya empieza a hacer calor, la puta madre. Nosotros éramos chicos, en la primaria, los padres invitaban a todos los nenes. Porque cuando uno es bien chiquito, es como que... Yo qué sé, te llevas bien con todo. No es tan común pelearte, digamos. Y en esos cumpleaños servían la olla de chocolate caliente. Sobre todo que muchos nosotros cumplíamos en invierno. Y allá en la costa el invierno es peor por el viento. Siempre llueve. Estás al lado del mar, ¿no? Y lo otro es que era un pueblo chico, ¿entendés? No da a no invitar a un compañero. Quedabas como re forro. La verdad que en nuestro momento era así. Después en la secundaria hacías lo que querías. Nosotros nos invitábamos todos igual. Porque era por salir de joda también. Pero bueno, yo te digo. Era un pueblo chico. Ahora no está tan chico. Entonces también capaz... Había otro tipo de presión social. No sé cómo decirle, ¿no? ¿Estás leyendo? ¿A vos no te interesaba ir a los cumpleaños? ¿A vos no está bien? En el jardín hacían cumpleaños para todos los compañeros. Sí, sí. Sí, sobre todo en el público. También era para que el nene que la familia no le podía hacer una fiesta de cumpleaños en la casa no se sintiera mal, ¿no? Sí, a mí todas esas cosas eran como re comunes. Sobre todo cuando uno va a escuela pública que tenía gente pobre a gente rica. Estaban todos en el mismo lugar. Antes. Ahora no. El que tiene plata no va pública ni cagando. Pero... Allá, también incentivado porque era un pueblo, había de todo. Uno de mis amigos eran nueve hermanos, creo. Y vivían en una casa de dos habitaciones. Y eran once personas en la casa de dos habitaciones. Es un amigo mío de toda la vida. Pero obviamente hiper pobres los padres. Yo nunca quería que me trajera regalo porque sabía que les costaba comprar. Pero bueno, siempre me quería comprar algo. Los padres no tenían teleno. Típico, ¿viste? No le daban ni bola por a los chicos. Algunos de ellos se vinieron a estudiar a la plata también, ¿eh? Uno consiguió una beca, ahora es kinesiólogo. Se puede... Cuesta un huevo, pero se puede salir igual. Pero Carlito no sé qué hizo de su vida. No lo vi más, se cambió de colegio y no lo vi más. Viste que en la secundaria uno eligía la orientación. Yo me fui a matemáticas y naturales. Y creo que él fue a arte. Sí, lo hacían en clase. Está bueno esto porque ya te digo... No todo el mundo puede pagarse una fiesta de cumpleaños para los hijos. Es un montón de plata. Por eso me acuerdo de las ollas gigantes porque se solía hacer en las casas. Y los padres eran los que cocinaban. Y yo qué sé... Una chocolatada caliente no era tan caro de servir. Y te mantenía... Te daba calor porque te cagabas de frío. Mi cumpleaños, por ejemplo. A mediados de julio. Un frío... Siempre era... Solía ser el día más frío del año. Sigue pasando. Te congelabas, mi vieja. No hacía eso. Yo asociaba la chocolatada caliente con cumpleaños. No era tan común en otro momento porque igual... Yo qué sé. Tampoco era barato de hacer. ¿Nunca hicieron de tu cumpleaños, Katu? ¿En la escuela? Pero qué extraño. Estaba buscando disminuir la brecha entre clases y terminó incrementándola. Ah, sí. Sí, eso hizo... Eso hicieron acá, sí. Ahí. Al empeorar la escuela pública, la diferencia de clases ahora se nota más. Sí. Porque el que tiene plata va a mandar al chico a la escuela privada y el que no puede están todos acumulados en el mismo público. Sí, ahora la diferencia se nota muchísimo más. Yo ya te digo, yo iba con estos chicos que eran 80 mil en la casa, pobre. Y después había hijos de dueños de inmobiliarias, hijos de, no sé, de gente que tenía muchísima plata. Estábamos todos en el mismo colegio. Y éramos todos amigos. Eso también hacía que los chicos quisieran salir a estudiar, ¿entendés? Porque se te pegan a los otros. Entonces, por más que los padres no le dieron ni cinco pelotas... Mis padres, por ejemplo, los dos médicos. Que terminamos siendo los dos hijos estudiando, obviamente. Como lógico. ¿Qué es esta anomalía? ¿Otro? Es como que el ambiente te incentiva a buscar algo, ¿entendés? Los hijos empresarios siguieron manejando las empresas. Y nada, no sé. El chico, aunque sea pobre, ve eso y dice... Che, peren. Capaz de alguna forma puedo hacer algo, no sé. Un objeto extra, ¿verdad? Sobre todo en este país que la educación universitaria es accesible para todos. Bueno, no para todos, pero la mayoría. ¿Y qué es esta caja acá? No estaba. ¿Se movió? Se movió. Capaz tenían que pedirlo a tus viejos estados y no... No le dieron ni bola. Para todo eso. ¡Está lloviendo sangre! ¡Ay, me mata! Se escucha como lluvia. En todo caso es un líquido, ¿no? Ahora, pero... Pero ¿cómo, no? Porque no es tan... Es espesa la sangre, ¿no? Yo a la vez de que me corté la sangre no salió tan fácil como para hacer una lluvia. Me acuerdo una vez me rebané el dedo con un cuchillo. Todo lleno de sangre. ¿Qué es eso? Mal. Parecía que me lo había arrancado el dedo. Esta cámara no parece normal, ¿no? Un poco gigante. Toda larga la cámara. Ahí está. Devuélvame la al tamaño normal. Las patas gigantes. ¿Esta silla estaba así? No sé, ¿no? Yo creo que me distraje mucho. Vamos a morir. Estaba así la silla. Bueno. ¿A ustedes les hubiera gustado... Hacer esto de buscar fantasmas? De usar, por ejemplo, acá hay un medidor de ondas electromagnéticas. Rappificadores de sonido. Cámaras. ¿A quién le hubiera gustado salir así a cazar fantasmas? A mí de chica me hubiera encantado. Cerca de casa había una casa abandonada. Y nos la pasábamos yendo ahí a la noche. Con un grupo de amigos que tenía del barrio. Lo de mi escuela no le gustaba eso, pero lo del barrio sí. Y nos metíamos ahí. Me recopaba la onda. Te daba un cagazo igual, pero te metías. Ibas a ir con las linternas. Ahora, decí que era un pueblo, ¿no? Porque en países como los nuestros hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Pero bueno, éramos varios. Sí, yo digo, se nos puede haber pasado cualquier cosa, ¿no? A un loco ahí, por ahí. Pero bueno, mi pueblo era chico, mi barrio era todavía más tranquilo. Porque estaba re lejos de todo, del centro, de todo. Está. No, no estaba. ¿Estaban todas las puertas abiertas acá? Voy a ponerle ahí, le voy a reportar eso. Mirá, mirá la cosa, sí. Nos morimos. Como los Ghostbusters, sí. Ir a buscar así actividades paranormales. A mí me hubiera gustado ir. Me daba la re intriga cuando era chica. Creo que morimos. Creo que morimos. Esta pintura... No sé. Creo que estaba todo así. Sí. Por la curiosidad, sí, tal cual, de descubrir algo. Sí, sí. A mí me movía lo mismo. Ay, no. Ay, no. Además, todo lo que es así, súper creepy, me re gusta. Me encanta esos ambientes de... ¿Y eso? ¿Qué? ¿Otro? Ese ruido no estaba hoy. Ah, mirá, mirá. Lo calmé. Vamos, carajo. No sé qué es ese ruido, pero hoy yo no lo escuché. ¿Esto estaba parado en este estante o no? ¿Y todo esto del piso estaba así? ¿Cómo se hubiera roto un pedazo de techo, no? A mí en su momento me había recopado la idea. Había leído un montón sobre, no sé, los aparatos estos que usan. Pero claro, salen y salían un huevo. Yo era muy chica. Cagando podía comprar eso. Así que ahí quedó. La curiosidad quedó ahí. Luz. Anomalía de luz. ¡No! Eh, otro. ¿Por qué? En la otra me hizo lo mismo, ¿no? Era otro. ¡Ay! Otra vez la cosa así toda loca. ¿Se habrá movido algo acá que está tan verde? La verdad no veo una mierda. Ah, bueno. Se espagó toda la luz. ¡No! Es otra vez el otro. Sigamos, rápido. Vamos a morir. No quiero morir. Esa pintura sospechosa. No recuerdo que hubiera algo rojo. Acá hay luz también. ¿Ya estaba así? La mano. En la mesa, mirá. Sangre. Ay, no. Se achicó, se achicó, se achicó el cosa. ¡Uy! Eh, yo me acuerdo, me leía un montón de todas estas cosas. Actividad paranormal y toda la onda. O sea, me recopaba. No es que... No es necesariamente por creer. Es como decir... Y si hay algo raro ahí, no sé. O sea, también creo que lo que tiene es que desde que existen los celulares y la televisión y toda la cosa así, como que la sonda electromagnética está un poco loca. Es como que es un poco más fácil encontrar. Estas interacciones porque... Ah, bueno. Se mueve, supongo. La luz. Es un poco más fácil encontrar ese tipo... Ah, mierda. De cosas por... Que no sé. Quiere bailar la lámpara, sí. Y bueno, y hace... Hace un par de años atrás yo leí por eso, porque dije... Bueno, pará, pero al haber tanto... Tanta... Tanta emisión de radio y todo eso por culpa de los celulares, de las televisiones, yo qué sé. Y parece que encuentran, hay una frecuencia... Es una frecuencia más baja, aparentemente, en la que se comunicarían con vos los fantasmas. Así que parecía que no influía en eso. Pero bueno, yo qué sé. Algo cambió, no sé qué fue, pero escuché un ruido de una taza. ¿No? Se escuchó como un chic. Voy a tirar que se movió algo. La pintura. ¡Ay! De verdad. La que estaba mirando hoy. ¿Y qué fue este ruido de taza? ¿Fue la pintura? ¿Qué probé yo? Que se movió. Capaz me robaron una taza. A ver. No. Oh, esta taza extra. O capaz el ruido fue de taza y fue la pintura cambiando. Objeto extra. ¿Era esa taza o no? ¡La pava! Ok, ahora sabemos que el señor se llama Will. Nos está escribiendo por discos, por cassettes. Suena a esto, ¿no? Ese tipo de cinta. Y me acaba de decir que va a tratar de reiniciar el sistema para zafarnos. Resumiendo, ¿no?